Aprovecho a vuestra participación en este evento. Bueno, y sin más dilación, vamos a invitar a César, por favor, si puedes subir, activando micrófono y cámara. Hola, César. Hola. ¿Qué tal? Te vemos, te vemos perfecto. Me voy a ajustar aquí un poquito. Muy bien, muy bien. Mucho gusto verte, Juan. César es director de Relaciones con Comunidades de Linux Professional Institute. Y, bueno, nos va a contar el mundo mágico de las tecnologías libres. Qué mejor espacio que OpenExpo para esto, ¿no? César, te dejo con la gente. Te dejo con la gente. Muchas gracias. Nos vemos. Voy a compartir mi pantalla ahora con ustedes. Un segundo. Aquí. Y, claro, si hay algún problema, si no me escuchan o si no ven mi pantalla, por favor, escriban en el chat o comenten con Juan, que Juan estará mirando al chat para me decir cualquier cosa. Para mí es un gusto tremendo participar de este grandioso evento que es OpenExpo. Y, además, me trae una nostalgia muy grande de España. Estuve varias veces en España, siempre en proyectos de software libre. En la primera vez fue cuando estuve por dos veces en Extremadura, donde administré cursos de verano cerca de cooperativismo y software libre. Después, por un convite de la Universidad Rey Juan Carlos, estuve en una serie de reuniones para ayudarlos con el currículo de la maestría, de su curso de maestros en software libre. Y por la última vez, que fue en 2018, en Alicante, donde tuvimos nuestro Summit Mundial de LPI. Bueno, sin más de longas, entonces, no sé si alguno de ustedes ya asistieron a alguna de mis ponencias en el pasado. La primera cosa que debo decir es que mi español es un poco inventado. Algunos dicen que aprendí mi español en el aeropuerto de Madrid y por eso no lo aprendí muy bien. La verdad es que empecé a aprender español con un grupo de mexicanos cuando yo trabajaba en Tandem Computers. Y eso fue en California en el principio de los años 90. Pero aún, además, y ahora gracias a mi parcero Hernán, que está nos escuchando también, me ayudó mucho a aprimorar mi español. Pero no sé que no es perfecto. Otra cosa también es que estaba hablando con Juan. Voy a hacer esta charla, intentar hacerla en 30 minutos, pero yo tengo la tendencia de hablar un poco de más. Entonces, yo tengo mis diapositivas, pero como el flujo del pensamiento siempre depende del evento, del momento, además que siempre uso más o menos las mismas diapositivas para la misma ponencia. La verdad es que cada ponencia sale un poco diferente una de otra. Bueno, vamos a empezar, porque si no, no voy a terminar, ¿no? Bueno, nosotros estamos acostumbrados a dividir el conocimiento mundial en dos niveles, exactos y humanos. En un lado tenemos la matemática, física y química. Por otro, la sociología, la historia, la filosofía. Aunque yo realmente acredito que fue a partir de las preguntas filosóficas que surgieron las ciencias exactas y las matemáticas. Porque necesitábamos, nos gustaría saber más. Y hoy, si pensamos muy bien, la estadística especialmente nos ha ayudado a comprender mejor no solo la historia, pero en especial ese momento en que estamos viviendo con esa cuestión de la pandemia y la cuarentena, donde se multiplican, afortunadamente, eventos en línea como este de Open Expo, donde podemos mantener el contacto entre las personas. Además, que no es un contacto personal, es cada vez más personal gracias a la tecnología. Yo creo que hoy la línea que divide estas ciencias exactas y humanas empieza a desaparecer incluso por la cuestión del uso de las computadoras. Yo mismo, desde muy temprana edad, me enamoré del mundo de informática, de electrónica, de la transmisión y recepción de radio, y luego de la lógica de las cajas registraduras electrónicas con las cuales trabajé inicialmente y que me llevaron al mundo de la programación. Yo realmente pienso que la informática pertenece a un mundo mágico. Algunos te van a decir que todo lo relacionado con la información y la comunicación no es ni ciencia exacta ni ciencia humana, pero ciencia oculta. Y así que ilustraré el comienzo de nuestra conversación con la línea de vida de un personaje. Hay, en la verdad, dos personajes que creo que todos ustedes conocen, o al menos han oído hablar de ellos. El primero, oh, perdón, el primero es Harry Potter. Harry Potter, bueno, voy a entrar directamente en la línea de vida de Harry Potter. El otro es Linus Torvalds. Aquí estoy en esta foto con Linus Torvalds, el padrino de Linux, y también, les confeso, mi padrino profesional, John Maddox Hall, y aquí en el medio estoy yo, 30, no, 50 kilogramos más gordito que ahora. Esta es otra historia que no voy a contarles ahora también, pero si pregunto, claro, puedo contestar. Y no fue por causa de, por la cuestión de pirámides de jugos y comidas así, no. Fue por diabetes. Bueno, seguimos adelante. Entonces, ahí tenemos, Harry Potter nació en 1980, pero en el año siguiente ya se tornó un huérfano. Solamente en 1985 fue matriculado en la escuela Muglet, no era una escuela de mágicos, era una escuela Muglet. En septiembre de 91 finalmente llega a Hogwarts. Esto considero con el mundo de la tecnología el equivalente a empezar a hacer Mug Programming con Hermione y Ron. Y también comparo con la historia de Linus Torvalds, el primero código que Linus Torvalds escribió en una computadora que rodaba la lenguaje en BASIC. Escribió, Sara es la mejor. Para los de ustedes que son, bueno, que tienen más o menos la misma edad que yo, línea 10, print, Sara es la mejor. Línea 20, go to 10. Entonces, la computadora de Linus solo imprimía millones y millones de veces, Sara es la mejor. Seguimos adelante. Ahí, entonces, en 94, Harry Potter participa del torneo tribujo, donde entonces tiene su primer encuentro con Albus Dumbledore. Albus Dumbledore, en nuestra comunidad de software libre, es nuestro amigo y hoy presidente de nuestro consejo, John Medocall. Y Dumbledore le decía, siempre que miro al lado es porque estoy leyendo alguna cosa. Entonces, Dumbledore decía, porque no me acuerdo de todo, claro. Dumbledore decía, gloria eterna. Esto es lo que espera el estudiante que gane el torneo de tres magos. Pero eso, para eso, tendrá que sobreviver en tres tareas. Tres tareas extremamente peligrosas. Y ahí justo empecé a comparar la vida de nosotros, que estamos en la área de tecnología, con la vida de Harry Potter, con la vida de Linus Torvalds, con la vida de tantas otras personas que hoy son como que los rockstars de sus áreas. No es un camino fácil. Hay que dedicarse mucho. Hay que tener los medios para poder platicar. Incluso yo soy muy contra esta cuestión de la meritocracia. En verdad, sí, las personas crecen en sus vidas por sus méritos también, pero necesitan estar en un ambiente donde puedan tener acceso a las cosas. Por eso, justamente ahora, en esa época que estamos en nuestro mundo, que la economía pasa por dificultades, creo que todos nosotros tenemos la misión y también nuestros gobiernos deben tener la misión de incluir a todas las personas, todas las personas mismos, todos los seres humanos en un mundo donde pueden tener acceso a todas las cosas, donde pueden seguir aprendiendo, seguir adelante y seguir ayudando a los otros. Pero bueno, vamos a seguir adelante. En noviembre de 1995, entonces, Harry Potter se une al ejército de Dumbledore. Este es más o menos el equivalente a cuando empezas tu primer proyecto o en GitHub o en GitLab. Y considero este en la vida de Linus Torvalds cuando lanza un primer correo a la comunidad diciendo que está creando un sistema operativo que en principio solamente va a rodar en equipos del tipo 3-8-media. El 20 de junio de 1996, Harry Potter entonces empieza, gana su nivel de Ordinary Wizarding, que es el primer nivel de brujo. O sea, es como si pasara en la prueba de Linux Essentials. En 7 de septiembre de 1996, entonces, empieza sus lesiones con Dumbledore. Mira, aunque Harry Potter ya había estudiado mucho, necesitaba de un tutor, necesitaba de alguien que le ayudase a seguir aprendiendo. Entonces, si comparamos eso con la vida de Linus Torvalds, en 1994, John Maddox Hall, el ponente de ayer incluso, envió a Linus Torvalds una máquina alfa de Digital Equipment Computers de 64 bits. Esa fue la primera vez que Linus fue portado a una otra arquitectura, además de la arquitectura Intel 386. Y yo creo, yo y más gente, que ese fue el primero paso para tenernos Linux portado a múltiples plataformas. Desde las cosas en tu cocina hasta el cockpit de SpaceX que entró en órbita en espacio hace pocos días y que va a llevar la populación a Marte. Y tu, claro, tu móvil, y si tienes un reloj inteligente, todo eso hoy roda alguna distribución, alguna versión de Linux. Sí, eso es decir que mismo teniendo en cuenta la vida traumática del pequeño órfano Harry Potter que tuvo que vivir durante mucho tiempo con un pedazo de la alma de aquel cuyo nombre no se puede decir, que nosotros incluso creemos que se reencarnó en el presidente de hoy de Brasil, pero Harry Potter pudo tener, podemos considerar que tuvo una carrera meteórica y llegó a su primer posición de liderazgo a los 26 años de edad, en la que permaneció hasta los 39 años. Yo mismo, yo tuve la oportunidad de convertirme en un hombre de negocios con mis 37 años y tengo que decirles que no fueron, no solo hubo buenos momentos, llegué a mi cargo de ejecutivo de LPI con 52 años de edad, que considero que fue una coronación para mi carrera y considero, sí, que mi carrera es un ejercicio de logros. Y así pido a ustedes ahora que piensen en sus propias carreras y piensen en de qué manera se asemeia a las carreras de Linus Torvalds y de Harry Potter. Las personas nos dicen que todo se sucede muy rápido en el mundo de la tecnología, que no hay tiempo para prepararse. En serio, mira a ese artículo aquí de David Gerrold. David Gerrold es un futurista y escribió ese artículo en 1999. Y básicamente aquí imaginó cómo sería un PITA, un PITA Personal Information and Communications Agent, un agente de telecomunicaciones e información personal. O sea, en 1999 imaginó el teléfono inteligente que tenemos nosotros hoy en nuestros bolsillos. Entonces realmente este mundo mágico está más cercano es de un torneo tribrujo o de los tres magos. Realmente tienes que estar siempre aprendiendo, siempre estudiando y solo así poderás estar preparado para el futuro, para que el futuro no te cause sorpresas. Y no se preocupen en hacer anotaciones porque todos esos diapositivos van a estar disponibles para ustedes. Juan, después veo cómo te enviar el enlace para las diapositivas. Y entonces todo, porque siempre que hay la posibilidad de profundizarse en algún tema, yo siempre pongo un link en mis ponencias para que ustedes puedan seguir adelante. Yo les había dicho que necesitamos estudiar siempre y justamente por la cuestión de que el mundo de la tecnología de información es un mundo que atrae a mucha gente, los salarios, los ganos son realmente muy interesantes, especialmente para aquellos que avanzan de un primer paso o según pase que siguen adelante en sus carreras, pero siempre hay esas cuestiones de hay personas que quieren sacar tu plata y deciden que te van a enseñar todo de la tecnología de la información en una semana o en un final de semana o hace poco vi un otro anuncio que desafortunadamente no salvé el enlace, pero que te prometieron de cambiar en un cientista de dados solamente en un sábado y domingo. Cosas así no existen. Si quieres participar del mundo mágico de la tecnología tienes que ver que hay que hacer un esfuerzo de aprendizaje. Aquí hay un ejemplo muy bueno de este chico llamado John Worsham que quería tener, quería trabajar en Google. Al final, después de ocho meses estudiando ocho horas por día, logró tener un empleo como software development engineer en Amazon y decidió tornar público todos sus estudios y las metodologías que utilizó, todos los enlaces que siguió y estudiando las ocho horas por día en ocho meses logró tener su trabajo en Amazon. Bueno, aquí no sé si alguno de ustedes se lembran de la regla de tres que aprendemos en el colegio. aquí hay solamente un resumen John Worsham por ejemplo yo decía ocho horas estudió diez horas por día en media y estudió por ocho meses solamente tiene cinco horas por día entonces va a llevar a 16 meses y ahí si hay entonces una regla de tres reversa va a saber si bueno yo tengo dos horas disponibles por día cuánto tiempo voy a llevar estudiando cuántos meses cuántos años entonces para resolver esta cuestión en tu vida yo creé una planilidad en Google que está puedes copiarla pero ya está lista para hacer el ejercicio si puedes cuántas horas por día tienes vas a saber cuánto tiempo va a llevar para tener un empleo en Google o en Amazon o Space X puedes escoger y la planilidad está aquí broadtech.com slash estudiator y te digo no va a ser solamente en sábado y domingo siempre me preguntan bueno César yo solo trabajo con Windows y Apple necesitaré aprender sobre las tecnologías libres sí y en especial se trabaja con los productos de Microsoft y Apple también la verdad es que gracias a la tecnología libre es fácil de construir arriba lo que ya existe es importante recordar siempre que no estás solo me gusta lo que decía San Bernardo de Chartres que se imaginaba como a un enano sentado sobre los hombros de un gigante y con eso valoró el conocimiento de aquellos que antes de él habían interpretado las profecías de Daniel y explicó como desde su posición todavía logró ajojar una nueva luz sobre ellas en la verdad conocí a este dicho de San Bernardo de Chartres un conocido filósofo cristiano pero yo como ateo lo conocí a través de Isaac Newton ¿se dice ateo? ateo? bueno no sé lo conocí a través de Isaac Newton que decía las mismas cosas que se aprovechó se apropió de lo que habían entendido aprendido Pitágoras Euclides y varios otros matemáticos para crear el cálculo hay también la cuestión de más seguridad y ahí les recuerdo el libro del catedral y el bazar que es conocido por los desarrolladores veteranos del open source la academia también y en este libro que empezó como un artículo Eric Raymond dice que con suficientes ojos todos los problemas permanecerán a la vista entonces nosotros sabemos si que hay problemas con todo el tipo de software pero la ventaja que tienes es que por ejemplo recientemente hay alguna cosa perdón señores yo había desligado a todo menos a mi tablet mil perdones mil perdones y yo justo antes de empezar esa charla decía bueno desliga todas las cosas que pueden causar notificaciones me esqueci de eso muy bien hay problemas sí también en software de código abierto recientemente tuvimos problemas con SSH por ejemplo pero muy temprano la comunidad que tenía cómo acceder al código logró descubrir los problemas fijarlos la cuestión la cuestión del acceso creo que todos lo saben no necesitamos hablar mucho de eso el software libre está ahí basta bajarlo no hay cosas obscuras en las licencias de software libre que incluso se quedan más y más sensibles a lo largo del tiempo bueno después hablo un poco de eso pero cubrimos en nuestra certificación BOSS Business of Open Source las licencias de software libre los softwares libres también son de fácil adaptación porque claro tienes que saber cómo programar pero si tienes acceso al código puedes cambiarlo muy fácilmente hay ese ejemplo voy a poner un único ejemplo aquí por la cuestión de tiempo GIMP es el software para la edición de fotografías e imágenes en bitmap que es el equivalente a Photoshop en el mundo privativo y como mucha gente utiliza Photoshop un grupo de personas aquí en Brasil liderado por Jonathan Sivioni creó el Photogimp que básicamente es el Gimp con una interfaz muy similar a Photoshop la adherencia a los estándares tenemos que nos recordar que la internet por ejemplo solo es posible por la cuestión de los estándares y Linux que se basó en un estándar POSIX que es el estándar del sistema operativo Linux que existía antes de Linux entonces por esa cuestión de las personas concordar en los estándares es que el desarrollo puede ser más acelerado y que las cosas pueden se conectar mucho más fácilmente unas con las otras y ahí les dejo un otro ejemplo de un otro enlace de cómo los estándares seguiron adelante en la internet y al final eso yo lo había hablado ya había hablado un poquito todo el mundo utiliza las tecnologías libres desde las cosas que están en tu cocina con el computador de borde de tu coche hasta la nave que orbita la tierra de SpaceX muchas de las cosas que son desarrolladas en CERN el acelerador de partícula que incluso es uno de los principales mantenedores de la distribución CentOS tenía su propia distribución en el pasado Scientific Linux y después empezó a contribuir para CentOS entonces el software libre está en todo y ahora hablando un poquito de LPI porque las personas a veces se confunden y piensan que nosotros somos una institución de certificaciones una empresa de certificaciones y eso nos trae mucho orgullo porque esta no es nuestra misión nuestra misión es promover el uso de las tecnologías libres y además de todo el tipo de conocimiento libre a través de las personas que trabajan con ese tipo de conocimiento necesitamos de claro necesitamos de recursos para hacer eso entonces empezamos a vivir en donaciones a tajas que cobrábamos de nuestros parceros evoluimos a punto de que hoy sobrevivimos solamente con las ventas de nuestras certificaciones que crecen más y más lo que es un orgullo muy grande para nosotros pero siempre enfatizo no nuestra misión es mejorar el mundo de las tecnologías y del conocimiento abierto y tenemos los recursos para hacerlo gracias a nuestras certificaciones y nuestras certificaciones están divididas en tres líneas básicamente la línea essentials de la cual hoy tenemos Linux Essentials pero muy temprano vamos a lanzar IoT Web y Security Essentials una cosa que me gustaría decirles es que solo la primera certificación salió de la cabeza de las personas que trabajaban en Linux Professional Institute nuestra idea desde el principio fue solamente hacer las cosas que nuestra comunidad pide y necesita y así todas las otras certificaciones salieron a partir de eso por ejemplo Linux Essentials que fue una solicitación que empezó especialmente en Europa y Japón las empresas contrataban un profesional LPQ1 y muy temprano una otra empresa lo sacaba porque había pocos profesionales con LPQ1 entonces nos pedieron que empezásemos con un programa más básico y que las empresas ellas mismas contrataron a esos profesionales con la certificación Linux Essentials empezaron un programa como parte de su programa de gestión de personas de permitir a las personas que dentro de las empresas seguísen adelante con el proceso de capacitación y certificación y así en la secuencia de eso también seguimos con nuestro programa de socios Hiring Partner el socio contratante no vamos a hablar aquí de nuestros programas de socios pero en los enlaces de LPQ1 van a tener la posibilidad de conocerlos y también especialmente para los países de lengua española Hernán es el principal responsable para eso y claro si entran si entran en contacto conmigo puedo ponerles en contacto con Hernán algunos de los que yo creo que ya tienen el contacto con Hernán después tenemos nuestra línea profesional donde empieza con un administrador de sistemas Linux después un Linux engineer que imagina que es como sea un administrador de sistemas que están en la red y ahí tenemos las especializaciones en seguridad ambientes mixtos y virtualización esas tres certificaciones de especialización son la que los proveedores de servicios en nube también les gustan mucho ahí lanzamos un poco más recientemente la certificación de DevOps porque también las personas nos decían que estaba muy bien las certificaciones de de people skills de soft skills para los DevOps pero les faltaba una certificación específica de las herramientas como Ansible POPI operar con git y cosas así entonces creamos esa certificación de DevOps tool engineer ya tenemos también la comunidad de Berkeley system distribution que es otro sabor de Unix tenía su propia certificación pero como reconoció que Linux professional institute hacía buenas certificaciones decidió unirse a nosotros y hoy nosotros somos los responsables por la certificación de BSD y vamos a lanzar muy temprano la certificación que es justamente lo que decimos que es la certificación para el jefe para el CEO para el CTO de una empresa que necesita saber cómo contratar personas y servicios en software libre y abierto y también cómo entender las licencias que están en juego en esa cuestión ahí un poco de los números de LPI realmente ahora ultrapasamos a los 180.000 profesionales certificados y mira que tenemos hoy más de 750.000 exames eso significa que en parte que nuestros exames no son fáciles solo una descubierta que nosotros hicimos a través de la estatística es que el profesional que empieza hoy con Linux Essentials tiene un nivel de aprobación mejor en las certificaciones posteriores es como que Linux Essentials además de servir para certificar conocimientos más básicos sirvió también como la introducción a el mundo de las certificaciones somos solamente 30 personas en todo el mundo eso significa que trabajamos mucho con nuestros socios y mucho con la ayuda de voluntarios y hay algunos más enlaces que coloco para ustedes pero también en esta ponencia y a través de la página principal de LPI LPI.org van a tener acceso a todas estas cosas me preguntan también ¿terás que saber programar? la respuesta simple es sí y además vemos muchas empresas aquí tengo solamente el caso de una empresa que es Disney que empezó un programa especialmente para sus mujeres Disney tenía ya bastante tiempo un programa de diferenciación positiva para buscar más mujeres para trabajar y cómo empezó a cambiar las gestiones de la empresa nos necesitaban más para los trabajos más manuales empezar un programa para enseñar a las mujeres de Disney a programar con ese programa ROSI 2.0 entonces sí es importante que empiece a programar algunas pocas cosas que voy a decir aquí el conocimiento de tecnología es cumulativo su base es la matemática y todo lo que sabe no se va a desperdizar la lógica es la base de toda programación y hay muchos tutoriales en la web acerca de eso lo que aprenda en un lenguaje de programación lo usará acumulativamente en cualquier otra es posible resolver cualquier problema con cualquier lenguaje entonces elijas una no te rindas porque comenzó a ponerse difícil porque al hacerlo te rendirás cuando las cosas se ponen difíciles también en cualquier otra lenguaje si hay comenzado a trabajar con lenguaje moderno manténgalo si aún no hay comenzado con ninguno elija a bash o python esa es mi recomendación si no empezó con ningún IDE moderno elija jupiter notebook y busque en github un proyecto que le guste en el lenguaje que elija y empiece a contribuir mismo que no sé en el principio con la programación con los testeos con la documentación con la traducción y todo más aquí está cerrando el tiempo aquí los dejo algunos enlaces para que miren en algunos proyectos muy interesantes donde pueden donde creen que pueden involucrarse y al final entonces abro la la charla para para las preguntas juan creo que puedes me ayudar con eso por supuesto aquí estoy interesantísima tu charla y alguna pregunta también tengo yo por ahí pero vamos a darle primero paso a las preguntas de la audiencia la primera pregunta que teníamos era ¿qué opinas sobre el software libre como una buena práctica casi como una obligación para las políticas públicas y el valor público del software yo soy extremamente radical en ese punto los gobiernos reciben nuestra plata en la forma de impostos para desarrollar una porción de cosas software incluso pero todo el tipo de conocimiento que es desarrollado con la plata del público debe ser libre para ese público entonces no creo que no deben haber ningún tipo de segredo en ninguna práctica del gobierno en especial con la producción de software el software producido por un gobierno por supuesto debe ser libre y abierto para toda la comunidad totalmente de acuerdo ahí no voy a poner ninguna coma cómo lleváis vuestra experiencia en la enseñanza formación profesional yo tengo una formación profesional nada ortodoxa yo empecé mira no lo creo te juro que deciría todo ah sí ahora ahora fue el timer del aponente ese estaba cierto pero sonaba el aportador está en tu hora de decir exactamente bueno yo empecé estudiando en la verdad yo fui un hobbista de electrónica desde muy temprano desde los 14 años de edad entonces empecé a aprender la programación en el curso técnico de electrónica y yo quería seguir en la carrera me apasioné por la física en la escuela de electrónica y empecé a estudiar física en la universidad pero mi primer empleo en la área después que salí de la escuela de electrónica ya fue con programación de cajas electrónicas registradoras en primer momento yo trabajaba más con hardware por volta de 88 89 me cambié a trabajar más con software empecé a viajar mucho porque este fue el periodo donde se cerró la reserva de mercado en Brasil entonces podemos empezar a importar las computadoras y cómo era más fácil para las industrias multinacionales tener alguien que pudiera aprender la tecnología do que algún americano que aprendiera a hablar portugués o español y era más fácil para ir a sacar a los profesionales de las regiones y llevar a los estadounidenses para los SIA entonces empecé tuve una formación muy extensa en los Estados Unidos Canadá y Francia cerca de procesamiento de comunicaciones en principio después sistemas operativos para el procesamiento paralelo masivo y tolerante a fallas por la cuestión que estaba siempre viajando no fue posible terminar mi universidad mi universidad de física intenté pero no fue posible después yo pensaba estoy trabajando ya tenía mi empresa estoy trabajando con informática voy a hacer un curso de administración empecé no le gusté empecé un curso de comercio exterior porque aún trabajaba con mucha gente de otros países también empecé no le gusté intenté análisis de sistemas pero ahí mira un curso de informática yo tenía toda esa base de conocimiento y me obligaron nuevamente a empezar a a estudiar los principios de la programación así no me gustó también ahí entré en historia historia me gustó mucho pero tuve una pancreatitis que me tiró del escenario por 40 días volví a estudiar filosofía hoy lo que estoy más cercano de finalizar en términos de estudios académicos es la filosofía pero mi estudio fue en la mayor parte a través de la de la industria yo soy yo tengo un perfil autodidata pero yo tengo la cuestión de que yo tengo ciertos niveles que logro alzar como autodidata hay siempre algunos momentos que yo necesito un tutor para seguir un poco más adelante y eso creo que es con la mayoría de los autodidatas además eso explica un poco tu visión también de esa de que juntas lo humanístico con la con la tecnología y lo ves como entes totalmente separados eso influye verdad verdad César te piden un blog donde compartas tus experiencias además de las recomendaciones que he dado en la última parte de tu exposición yo voy voy compartir voy a hacer por chat también César si quieres escribir yo voy yo voy a hacer por chat ahora en este exacto momento la lo de mi ponencia el blog en verdad hoy yo trabajo mucho con lo que con lo que publico en el blog de LPI entonces se buscan LPI.org barra blog van a encontrar muchas cosas que yo escribo ahí aquí en el chat está enlace crudo para esa ponencia que acabaron de oír voy a escribir también aquí mi correo que es cbrot arroba LPI.org se buscan por todas las redes yo soy César Brod en todas las redes yo tengo un sitio especial porque trabajé por mucho tiempo también con metodologías ágiles entonces hay un libro libre que está en scrum.brod.com .br y también se buscan por cosas menos formales yo tengo además de tener algunos libros técnicos tengo algunos libros no técnicos también y ahí en esos enlaces encuentran todos los los libros en un formato libre en la web pero claro si buscan en Amazon también van a encontrar algunos libros míos genial bueno pues a ver yo propongo entonces lo siguiente César ahora que yo cierre la conferencia volvemos todos a las a las mesas virtuales y ahí los asistentes te pueden ubicar y pueden interactuar como estamos hablando tú y yo ahora mismo para eso les recuerdo a los asistentes que sería idóneo que activaran cámara y micrófono para que pueda César hablar con ellos más fácilmente inclusive hablar con varias personas a la vez lo cual agiliza mucho y además se puede hacer mucho más más networking César te quiero dar las gracias por compartir esta experiencia y tanta información la verdad es que me ha encantado el acercamiento mágico Harry Potter Linus Torval gracias esta simbiosis y nada recordaros que a las 5 tenemos a Teresa Larcos Dacil Borges Ana Pérez y Ana Cintora hablándonos desde Startup Community un puente a las corporaciones nada muchísimas gracias a todos nos vemos dentro de un rato gracias César gracias hasta luego